Exiguiendo seguridad y atención desde la Administración Distrital, taxistas de Barranca Bermeja recorrieron las calles de la ciudad, mostrando de esta manera su preocupación por los hechos sucedidos durante esta semana en los que cuatro taxistas de la ciudad se vieron afectados en su integridad física. Reclamando acciones que les garantice seguridad llegaron hasta el Palacio Municipal. Allí tuvieron la oportunidad de ser escuchados y determinar acuerdos, tales como realizar una mesa de diálogo próximamente con las autoridades para coordinar en beneficio del gremio de taxistas, implementar ayudas tecnológicas de seguridad como botones de pánico para los vehículos en operación, entre otros. De esta manera, en las últimas horas, taxistas de Barranca Bermeja alzaron su voz de protesta y llamaron la atención reclamando acciones que le brinden seguridad a la hora de ejercer su labor. Aprende atrás.